A todos le preocupa la situación de su país y en esta ocasión lógicamente a nosotros nos preocupa la situación de República Dominicana. Por una sencilla razón, porque siempre he dicho desde que comenzó el conflicto en Venezuela con Nicolás Maduro que comenzaron de relajo con marchas periódicas, con manifestaciones del pueblo y que poco a poco se les fue de la mano. Nosotros acabamos de pasar por algo parecido hasta la llamada que hiciera. El señor Pompeo, el famoso Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos y que dicen que fue lo que obligó o impulsó al presidente Danilo Medina a decidirse a hablar porque no había tenido en ascuas. Desde marzo se esperaba que él iba a hablar y ya estábamos en julio y no lo había hecho. En otras ocasiones han habido otras intervenciones. Y para muestra el botón de Richard Nixon. Pero sabemos que en muchos países del área, los Estados Unidos ha tenido que ver con las decisiones que toman algunos gobernantes. No porque las quieran tomar, sino porque saben lo que les podría esperar de no acceder o acatar las sugerencias bien hechas por los Estados Unidos. Y si queremos nos vamos un poquito más lejos y recordamos a Omar Torrijo en Panamá con el conflicto con el canal. O nos vamos un poco más adelante después de Omar Torrijo. ¿Quién llegó? Noriega. ¿Qué pasó con Noriega? Entonces los presidentes saben que no pueden jugarse con las sugerencias que le haga la potencia que nos rige. Porque aunque hayamos acordado con China, seguimos siendo todavía quizás dependiente o tal vez, como dicen algunos, socio comercial de los Estados Unidos. Ningún socio comercial quiere que sus inversiones en el país se puedan perder por una mala decisión. Que se pueda ir el pueblo a la calle, que se pueda ver lo que vimos recientemente frente al Congreso militarizado y que se venda la idea de que el país y la nación esté en caos. Porque de suceder eso, van a recoger sus inversiones y la van a llevar a un lugar más seguro. Y en el área nosotros tenemos muchos lugares, tal vez no tan seguros como se podría creer, pero sí donde a muchas personas les gustaría invertir. Tal vez por una mano de obra barata, quizás por una cercanía con otros mares, con otras islas, con otros países u otras naciones, por la razón que sea. Lo que sí yo puedo decirle a ustedes es que después de esa llamada, las aguas volvieron a su lugar. El presidente Danilo Medina habló y ya sabemos que para el 20 él no es precandidato. Ahora, ¿será habilitado para el 24? Pregunta que le dejo a ustedes en las manos y que sean ustedes los que digan. ¿Qué va a suceder en la República Dominicana? ¿Creen ustedes que Lionel llegará ahora mismo que ha estado por Colombia y que estuvo hablando que había mantenido silencio? ¿Creen ustedes que Lionel llegará o que será uno de los del cuadro de Danilo? Ah, y permítanme recordarle que aunque yo sea mujer todavía la República Dominicana no está preparada para una mujer. Así que con todo el respeto que usted me merece, señora vicepresidenta, 20 años en el Palacio, 12 como primera dama y 8 como vicepresidenta, yo creo que todavía el traje suyo no se puede hacer a la medida. Habría que esperar un poco más a ver si nuestra sociedad, que tanto la queremos, se prepara para que seamos nosotras las mujeres que votamos por los hombres la que comencemos a votar por una mujer. Hasta un próximo comentario. ¡Gracias! 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 Gracias.